Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todas las semanas, te voy a estar acompañando en este resumen semanal de la mano de Aire de Santa Fe, porque si entras a www.airedesantafee.com.ar podés leer muchas notas sobre K-Pop, así que no te lo pierdas. Empezando con una noticia que nos dejó muy preocupados, porque como hablamos en resúmenes anteriores, son muchos los idols que están dando positivos de COVID y en este caso le tocó el turno Assuming de EXO. Si bien el vocalista se había hecho un test y le había dado negativo, volvió a realizarse otro debido a que no se sentía bien de salud y en el segundo examen le dio positivo. De esta manera, SM Entertainment, la compañía a cargo del grupo, decidió que los integrantes de EXO y toda persona que haya trabajado con él se aísle hasta dentro de dos semanas. Y desde aquí, buenísimas noticias para quienes siguen el K-Pop. CL compartió con sus fanáticos que volverá después de más de medio año con Alfa, su nuevo material. El mes pasado, la ex integrante de 21 había declarado que para poder promocionar activamente en Corea del Sur, había asociado su compañía a la de Kang Daniel. De este modo, Connect Entertainment sería el responsable de las promociones de CL en el país asiático. El pasado 10 de agosto, los fanáticos de Ciel pudieron disfrutar del primer teaser de Alfa. Además, la idol cambió todas sus fotos de perfil por una que promociona su nuevo material. Quienes están en un muy buen momento son los chicos de TXT, porque siguen escalando puestos en el Billboard 200 con su álbum titulado Freeze. Si bien el grupo está preparando nuevo material que saldrá muy prontito, su último álbum de estudio sigue siendo todo un éxito, ya que se convirtió en el primer álbum de K-Pop de 2021 en permanecer por 9 semanas en dicha lista. Tuvimos un debut muy esperado, porque Triple Seven debutó con ritmos latinos y con un bonus track completamente en español. GH Entertainment presentó este nuevo grupo que es Mixto, con integrantes de B.I.G. y las chicas de 3YE. Esta nueva agrupación cuenta con artistas que ya hace tiempo que están en la industria, por lo cual buscarán ir por otros caminos a hacer música que nunca presentaron y apuntarán al mercado global. Triple Seven debutó con Presente, un tema de género latino perfecto para el verano que se está viviendo en Corea del Sur. Blackpink, que es noticia todas las semanas, en este caso de las chicas, lanzaron por su quinto aniversario su propia película, Blackpink The Movie, que en 5 días fue vista por más de medio millón de espectadores. El nuevo material de Blackpink fue estrenado en más de 100 países. Entre ellos, los que más gente recaudaron fue Turquía, México, Brasil, Estados Unidos y Japón. Y por último, tenemos que hablar de BTS, porque BTS sigue rompiendo récords como siempre, ya que Dynamite, su primer sencillo completamente en inglés, consiguió 1.2 billones de visitas en YouTube. De esta manera, Dynamite se convirtió en el tercer videoclip del grupo en lograr este hito después de DNA y Voice With Love, los cuales ya sobrepasaron los 1.3 billones de reproducciones. Y, como dijimos, es un nuevo récord porque Dynamite de BTS es ahora el video musical de un grupo de K-pop que más rápido llegó a dicho número. De esta manera, BTS rompió el récord de un año y 10 meses que tenía Blackpink con Kill This Love. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayan gustado las noticias que trajimos para vos, las más importantes de la semana. Como siempre, podés leerlas completas en www.airedesantafé.com.ar y podés seguirlo en sus redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encontrás como Airedesantafé. También podés seguirnos a nosotros en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Kpopfrito. También recordá suscribirte que nos estás ayudando un montón. Comenta qué opinas de estas noticias. Dale like y, si querés, compartirlo con tus amigos. Nosotros nos vemos en un próximo video de Kpopfrito. Bye! ¡Suscríbete al canal!